Hola, ¿sí? Hola, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿lo que te da? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Salud? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí. Ya hablamos por aquí. Ya hablamos del mundo. que se le crea y dijo, y dijo, ¡meow, meow! Pero le dijo a una persona que iba a la escuela, y le dijo en la escuela, y él dijo, ¡uiz, uiz, uiz! Y así dijo, ¡gumis! Más allá, no, como se va, y le dijo a un chow, que no, como en la manga, no, pero fue el chow, y le dijo a ella, ¡meow! Y le dijo a ella, ¡meow, meow! No, 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 no. y 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